que tal un saludo mi gente espero que todos estén bien ahora estamos viendo este este acontecimiento que va a pasar porque un acontecimiento cada vez que debemos pelear a estas leyendas porque no podemos decir otra cosa que esto Juan Manuel Márquez y Miguel Cotto son dos leyendas del bolseo mundial no vemos que decir ni de México ni Puerto Rico porque ellos son ellos pertenecen al bolseo mundial pero sí es un acontecimiento mi gente como decirle mucha gente a lo mejor dice no que ellos son unos veteranos para que están peleando que esto es un circo para que ha quedado el bolseo que esto que lo otro yo la verdad no pienso así yo pienso que estas peleas favorecen a todos a todos en la totalidad a nosotros como espectadores nos conviene para nos conviene tener un show un show para mirar y a ellos como peleadores como retirados que son que aman el bolseo que todavía lo pueden hacer porque si bien más que ya está pegado sus 50 años Cotto todavía tiene 40 con 40 años un hombre es joven todavía y todavía está en su en todas sus facultades a no ser que esté destruido y Cotto estoy seguro que se mantiene en forma y más ahora que está anunciada esta pelea y Juan Manuel Marquez siempre lo hemos visto que él es un peleador natural un tipo de tremenda clase que se cuida que tiene 47 años pero mi gente esta gente han peleado toda su vida es lo único que saben hacer esta pandemia dejó a muchos con el bolsillo un poco flojo y nada quieren pelear y quieren buscar dinero y nosotros queremos ver el show y por mí está bien es lo que quería decirle con mi parte saludarlo y siempre déjenme su comentario díganme qué es lo que ustedes piensan que ustedes creen de este acontecimiento porque va a ser una pelea de exhibición no tiene nada que ver con ninguna organización del bolseo no es por ningún cinturón ni nada de esto es una pelea de exhibición no han dado fecha pero está confirmado un saludo y los quiero saludos y suscríbanse mi gente suscríbanse y denle like gracias